Saludo también a la consejera y decía también al presidente de la Asociación Jóvenes e Inclusión, Carlos Rosón. Quiero saludar también a todos los asistentes, al delegado territorial de la Junta de Castilla y León, a la directora del gabinete de la presidencia de la Junta de Castilla y León. Agradecer la invitación. Más allá del tema desenfadado que he dicho yo, la relación personal que tengo con bienvenido, creo que es muy importante que las administraciones, como decía Carlos, estemos presentes en foros de esta naturaleza y desde el Gobierno de Castilla y León, desde la Junta de Castilla y León, queremos estar presentes y que no solo se oiga nuestro planteamiento, sino poder recoger las conclusiones de las que estaremos muy atentos que aquí podáis realizar. Yo, personalmente y también políticamente y el Gobierno que presido, estamos contra cualquier discurso de odio, contra cualquier tipo de discriminación por las circunstancias que sean. Y lo aplicamos de manera cotidiana cada día en las políticas del Gobierno de Castilla y León. Y nos tomamos muy en serio la protección y las personas que más lo necesitan en la comunidad autónoma de Castilla y León. Y voy a intentar demostrar con hechos, justificar con datos esta reflexión. Somos la comunidad que más porcentaje destinamos a las políticas sociales. No es que lo diga yo, es que lo dice el informe de directores y de directoras y gerentes de servicios sociales. Llevamos 12 años de manera consecutiva la comunidad autónoma de las denominadas régimen común con los mejores servicios sociales, según la citada asociación. Y nuestro sistema educativo, según el informe PISA, que es el que evalúa los sistemas educativos del mundo occidental desarrollados, pues el sistema educativo está entre los más avanzados de España y de Europa. Garantizamos, por un lado, la educación de excelencia, con la máxima calidad y también con la máxima equidad, tanto en el medio urbano como en el medio rural, en los centros públicos y también en los centros concertados. En la educación escolar y en la educación universitaria. Creo que es importante que todos nos sintamos orgullosos de haber construido desde la comunidad educativa un sistema equitativo que seamos capaces de apostar por la innovación y también por el carácter inclusivo. Somos una de las comunidades autónomas con menores datos de segregación y, además, hay un buen clima de convivencia escolar, aunque sabemos que en estos tiempos que corren no podemos bajar la guardia en uno de los aspectos que considero más sensibles. Estamos orgullosos de ser una de las comunidades autónomas donde hay menos diferencias entre los alumnos y alumnas por las causas económicas, sociales y también culturales. Creo que esto, en primer lugar, es mérito de toda la comunidad educativa, pero también es mérito por una voluntad política continuada del Gobierno de Castilla y León. Cuando hablo de comunidad educativa, quiero referirme, en primer lugar, a los estudiantes, a sus familias, en segundo lugar, y, en tercer lugar, a los excelentes profesionales del profesorado, también a los maestros de pedagogía terapéutica, por supuesto, los maestros de audición, de lenguaje, compensatoria, asistentes técnicos educativos, también los profesionales de enfermería que engloban toda la colectividad, el sistema docente de nuestra comunidad autónoma. Yo creo en la educación como una herramienta de cambio, de transformación, de ser, desde luego, la verdadera palanca de igualdad entre los estudiantes, todos los estudiantes y de oportunidades para todos. Y creo que lo mejor no es, precisamente, bajar el listón en el ámbito educativo, sino ser capaces de reforzar a aquellos estudiantes que más lo necesitan. Y eso lo hacemos con nuestro programa de éxito educativo, que ofrece, por un lado, claves de refuerzo durante el curso, pero también en el tiempo de descanso, fundamentalmente el verano, para que nadie se quede atrás, nadie se pueda quedar al margen, ningún estudiante se quede al margen. Yo creo que bajar el listón es resignarse al empobrecimiento educativo. Sé que hay otras administraciones que en estos momentos pueden apostar por ese modelo. A mí me parece un profundo error. Y yo creo que cuanto más se baje el listón desde la Administración central, más sólido va a ser el refuerzo educativo a aquellos estudiantes que más lo necesitan desde la Consejería de Educación, desde el Gobierno de Castilla y León. También en el ámbito económico, quiero destacar que el conjunto de ayudas que destinamos a aquellos alumnos que necesitan un apoyo económico pueden llegar hasta los 3.000 euros por estudiante, con índices correctores, lógicamente, en los colectivos más desfavorecidos o aquellos estudiantes que lo hacen en el medio rural. El curso que acaba de comenzar hemos conseguido, o hemos impulsado o continuado importantes avances. Hemos incrementado de 38 a 54 las unidades de acompañamiento y orientación. Hemos pasado aquí en la provincia de Salamanca de cuatro a seis unidades de orientación y acompañamiento, o de acompañamiento y orientación, para prevenir el absentismo escolar con un seguimiento, una tutorización y también un refuerzo de formación personalizado. Porque solo en esa atención personalizada es donde está la capacidad de cada alumno o alumna salir adelante y aprovechar las oportunidades. Hemos iniciado un programa para llevar también las actividades extraescolares fuera del medio urbano, también en el ámbito rural y en el ámbito urbano en aquellos barrios más vulnerables. De hecho, en Salamanca, en esta provincia, son 1.600 alumnos los que se van a beneficiar en un entorno a 80 centros educativos. Respecto de la pobreza infantil, que creo que es otro ámbito en el que tenemos que luchar todas las administraciones, en Castilla y León hemos bajado tres puntos en los últimos meses, en el último año, y estamos casi seis puntos por debajo de la media de España. Sin ser, siendo datos positivos, también deben ser datos que nos obliguen a aumentar la exigencia y por eso queremos decir que vamos a aprobar una ley de infancia para profundizar en la protección de los menores vulnerables. También en este ámbito quiero insistir en que somos la cuarta comunidad autónoma con menor tasa de niñas o niños, en privación material severa, pero tenemos que seguir avanzando. Más allá del esfuerzo económico, que no es menor, 60 millones de euros anuales, a luchar contra la pobreza infantil, tiene que haber un compromiso político y personal por parte de todos. Y en eso he hablado de la comunidad educativa, pero aquí tengo que hablar, por supuesto, de todas las asociaciones y entidades que engloban el llamado tercer sector y sin cuya ayuda sería imposible la colaboración y el trabajo para conseguir los objetivos que tenemos. Solo desde las administraciones es absolutamente imposible. De manera individual, las familias también es muy complicado. Por eso la colaboración entre familias, administraciones y en medio, y como eje fundamental de este trabajo, las entidades del tercer sector me parecen fundamentales. También hemos implantado el servicio de ayuda a domicilio para menores vulnerables con personal de apoyo y refuerzo educativo y social, que me parece importante. Yo creo que, como resumen global, tenemos que seguir perseverando entre todos. Entiendo, me imagino que la mayoría de las personas que aquí están son de Castilla y León, habrán venido desde otros lugares y rincones, pero desde Castilla y León queremos seguir perseverando para mantener a nuestra comunidad en la vanguardia de la calidad y de la equidad educativa. En eso trabaja de manera cotidiana la consejera, con su equipo, con toda la comunidad educativa. Y, por otro lado, la protección de los más vulnerables y, especialmente, de los menores. Yo creo que son los objetivos esenciales que compartimos desde esta sexta jornada que se está realizando, el CINZAC, Jóvenes e Inclusión. Yo, por mi parte, he hecho mis reflexiones, he hecho mi planteamiento, he explicado el trabajo cotidiano que estamos haciendo desde el Gobierno de Castilla y León y, por mi parte, agradecerles a todos ustedes su presencia, el trabajo que se está realizando y agradecer también su colaboración. Estaremos muy pendientes de las conclusiones. Bien, bien, me las tienes que pasar. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por el trabajo de ayer y el trabajo de hoy. Gracias, de verdad. Gracias. Gracias.